Mira que te mando a que te esfuerces y seas bien valiente En el mundo vas a tener las funciones pero confía en mi Yo vencido al mundo, dice el señor Ok, esfuérzate, anímate, sacúdete, levántate Vamos, úschale, humíllate, actívate, dale que eres fiel Lávalo con ganas, sártalo con ganas, adóralo con ganas Sírvele con ganas, porque estamos con ganas, él se entregó con ganas Para que tú tengas vida y después no es precio por tu alma Ya no tengas miedo, vamos a buscarle el espíritu en verdad Él quiere que lo alaben, pero vamos allá de cora Vamos a demostrarle que vamos a servirle, no importa lo que pase Porque él es el más grande, porque él es nuestro padre El todopoderoso, no hay nadie que lo pare No va a ser majestuoso, entonces él no hay quien se salte Toda roya se dobla y no hay que hablar lo que lo aguante Por eso es que te alabo, por eso es que te amo Tu mamaste primero, olvidaste mis pecados Me diste nueva vida, sanaste mis heridas Cuando yo estaba sediento, me diste agua de vida Me diste agua de vida Enfuérzate, anímate, sacúdate, levántate, vamos búscate, humillate, actívate, dale que él es fiel Lávalo con ganas, sártalo con ganas, adóralo con ganas, sírvele con ganas Porque estamos con ganas, él se entregó con ganas Para que tú tengas vida y después no es precio por tu alma Com, com, dale, súbate, bien entregado a él Porque él es nuestro rey, nena no desmayé Todo es lo para él, brincando para él, gritando para él, cantando para él Es que la gloria es de él, no hay nadie como él Mi corazón es de él, mi pasión es él Es que vivo por él, me muevo por él Respiro para él, mi inspiración es él Por eso es que me esfuerzo, porque él nunca me deja Se levantan contra mí y a vergonzados los dejan Se va a pelear mi guerra, yo ve quien me sustenta Yo me mantengo en él y su amor nunca me deja Esfuérzate, anímate, sacúdate, levántate, humillate Vamos, búscale, humillate, hum, actívate, hum, dale que él es fiel Lávalo con ganas, sártalo con ganas, adóralo con ganas Sírvele con ganas, porque estamos con ganas, él se entregó con ganas Para que tú tengas vida y después no es precio por tu alma Remolineando, remolineando, pero adorando, pero adorando Nos vamos alabando, alabando, pero brincando, pero brincando Seguimos dando vueltas, dando vueltas, pero adorando, pero adorando Seguimos exaltando, exaltando, pero brincando, pero brincando La verdad del asunto es que los bravos no son los que roncan Sino los que permanecen en Cristo, fiel a su palabra A él, Kaino Sama, Blaster, Blaster, azotando, papi A él, Kaino Sama, Blaster, azotando, pero adorando, pero adorando